muy buenas a todos hoy os voy a hablar de los filtros los filtros cascada mochila como queréis vosotros decirlo bueno porque lo siguiente hay unos más caros y otros más baratos la diferencia entre un filtro mochila caro es que el motor está dentro del agua como veis el TIDAL de algunas marcas más son las que tienen los motores dentro del agua y esto sirve para en caso de que se vaya la luz podáis tener caudal porque uno que no tiene el motor dentro del agua como es el del TIDAL cuando está muy bajo el nivel del agua pues no se recupera por lo tanto puede quemarse el motor por eso son más caros no es por otra cosa también el skimmer de superficie como es el del TIDAL esa rejilla que tiene ahí que es por donde se drena también para funcionar ella el mismo sin rellenar sirve como skimmer mientras que los otros más baratos pues no tienen ese sistema pueden tener skimmer pero no pueden drenarse automáticamente para volver a funcionar esa es la funcionalidad pondré algunas fotos para que veáis algunos filtros mochila que funciona de esta manera los filtros mochila ya sabéis que tienen que ser grandes para que para que entre mucha penetración biológica mucho canutito mucho muchos síporas mucho matriz lo que queráis bueno solamente era un vídeo corto cortito tan cortito por lo demás pues todos viven en el acuario chicos como veis pues hoy hemos hablado de los filtros mochila la diferencia entre los más baratos y los más caros ya sabéis los motor dentro del agua o el motor fuera del agua los que se pueden drenar y los que no se pueden drenar automáticamente en caso de un fallo de luz nada más chicos con esto y todo un abrazote y hasta muy pronto te gusta el vídeo dale un like y suscríbete un abrazote chao